Chicos, hoy ha amanecido con ganas de ser bebé malo y lo que vamos a hacer es que vamos a cometer muchas fechorías el día de hoy. Tengo muchos planes, tengo ganas de robar, bueno, robar mi propia casa. Vamos a esconder juguetes por todos lados, vamos a destruir todo, quizás agarremos a Pelito y con Pelito rompamos toda la casa. Chicos, tengo muchos planes para ser bebé malo el día de hoy y nadie me lo va a impedir. Así que vamos a empezar con lo primero y es que yo digo que vayamos por Pelito. Sí, voy a agarrar esto para protegerme y vamos por Pelito. Pelito va a ser nuestra principal ayuda para todo este desastre. Uy, uy, esto me está tentando, esto me está tentando. ¡Tomemos un poco! ¡Sí! Destruimos toda la sala con esto. Como papá no está, chicos, es nuestra oportunidad de cometer el caos total en esta casa. ¡Destruimos todo! Ahí está, ahí está. Comemos un poquito de fruta, comemos un poquito de fruta y vamos por Pelito, vamos por Pelito. ¡Uy! ¿La fruta dónde se fue? Acá había fruta. Naranja, naranja, naranja Naranja, naranja, naranja Ahí está, creo que había alguien afuera No me tiene que ver, no me tiene que ver Voy por Pellito Pellito, 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 Pellito Chicos, por cierto El reto de likes del día de hoy Yo digo que unos 250 likes para este video Así que vamos, yo sé que pueden Hacer la mitad, chicos, dejen su like Y suscríbanse, y la palabra del día de hoy También es, velocidad Si ponemos velocidad, les daré un corazoncito Vamos por Pellito, vamos por Pellito Pellito, 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 Pellito Vengo por ti, vámonos Vamos a cometer el caos total en esta casa Y nadie nos lo va a poder impedir Pellito, cómete todo Pellito, cómete todo Pellito, somos Los mejores, somos los mejores Ladrones, los ladrones Que destruyen todo Pellito, Pellito, Pellito Pellito, es en la policía Tenemos a la policía cerca, Pellito Que vamos a... Pellito, deja de comerte cosas Que vamos a hacer, Pellito Que hacemos Policía, ¿dónde estará? ¡Policía del condado! Actúa normal, Pellito Todo normal, Pellito Hola, señor policía ¿Cómo está usted? Hola, señor ¿Cómo está? Yo muy bien Me han informado de un Pellito De un bebé ¿Ustedes? Eh... No sé quién Le habrá informado de eso Pero yo soy dueño De la casa Con Pellito Y este Pellito Es muy bonito No hace nada de malo Ah, bueno Entonces me voy a seguir Buscando en el condado Está bien, señor policía Por favor Intente que ya no haya Más ladrones En este condado Por favor, ¿sí? Vale Hasta luego Hasta luego Ay, chico Se la crió Se la crió Se la crió Vamos a hacer más desorden Aquí en la cocina Ay, todo esto está caído Vamos, Pellito Cómete todo Destruye todo, Pellito Destruye todo, Pellito Ay, sentí un déjà vu aquí De que pasaba algo, Pellito Y nos metíamos adentro de la pared Pero no pasa nada Sigamos destrozando todo esto Vamos a por todo Vamos a destruir todo Lo que hay en esta casa Y vamos a tirarnos popo Por todos lados Luego de eso Vamos a robar más cosas de la casa Y nadie va a saber que somos nosotros Porque el policía tonto vino Y se la crió, Pellito Se la crió Se crió que éramos buenos O sea, ja, 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 ja Cómete todo ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! Patrullando por la zona ¡Wiu, wiu, wiu! Patrullando por la zona ¡Wiu, wiu! Me voy de la zona Pellito, Pellito Creo que casi nos ve Pellito Tenemos que tener más cuidado Para esas cosas Vamos a seguir comiendo Y vamos a seguir destruyendo Todo, todo es nuestro ¡Sí! Mira, mira, mira Como tiramos todo Mira, mira Nos comemos la radio Nos comemos esto también Esto también Todo, todo lo que podamos Esta vela Uy, todos llenamos de popó ¡Ay! Esto también lo comemos ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Sí quería agarrarlos! ¡No! Yo sí sabía que eran ustedes ¡No, Pellito! ¡No me van a mentir más! ¡Y ahora! ¡No, no, 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 no! ¿Qué quieres? ¡Sentirán la furia Del policía del condado! ¡No, Pellito, corre! Vamos a... Nos va a hacer una persecución de velocidad ¡Wiu, guiu, guiu, guiu! Detenga el Pellito en este momento Si no quiere ser arrestado ¡No! Pellito es súper veloz Pellito es súper veloz Vamos Pellito, vamos Pellito Aquí a todas las unidades necesitamos el carro deportivo Para perseguir un Pellito Que está más rápido que nuestra unidad Por favor, refuerzos, refuerzos ¡Vamos Pellito! Nosotros somos mejores, Pellito, corre Pellito ¡No! ¡Lo cortamos, lo cortamos, lo cortamos! ¡Vamos! ¡Por el otro lado, Pellito! ¡Por el otro lado! ¡Nos persigue muy rápido! ¡Está en el vehículo en este preciso momento! ¡No, no, no! ¡Vámonos Pellito, vámonos Pellito! ¡Somos más rápido, Pellito! ¡Corre, corre, corre! ¡Me cobramos de unidad! ¡Ahora sí con esta unidad no nos escapará! ¡Wiu, wiu! ¡No! ¡Nosotros no nos vamos a dejar atrapar! ¿Verdad, Pellito? ¡Pellito, corre, corre, corre! ¡Se nos ha escapado! ¡¿Dónde está?! ¡Nos escondemos, Pellito! ¡Lo logramos, Pellito! ¡Nos escondemos! ¡A que no nos atrapen! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Miren! ¡Acá no podemos esconder, Pellito! ¡No nos van a ver! ¡Quédate ahí, Pellito! ¡Quédate ahí! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Buscando en la zona! ¡¿Dónde se encuentran?! ¡Ojalá no salgan al patio! ¡Y si no nos van a ver aquí, Pellito! ¡Estamos muy, muy ocultos, Pellito! ¡Tóquete ahí! ¡Wiu, wiu! ¡Saliendo al patio! ¡Wiu, wiu! ¡Ay, no! ¡Dijeron que iban a venir por acá, Pellito! ¡Mira, mira, mira el carro que tienen! ¡Nos nos van a encontrar! ¡Estamos muy bien escondidos! ¡¿Dónde están?! ¡Encúndete, Pellito! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Pellito, Pellito, no te muevas, Pellito! ¡Pellito, no te muevas, Pellito! ¡Pellito, no te muevas, Pellito! ¿Dónde estarán? ¡Pellito, no te muevas, Pellito! ¿Estarán por acá cerca? ¡No, Pellito! ¡Pellito! ¡Por aquí no hay nadie! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡No, Pellito! ¡Pellito! ¡Como debe haber un correto! ¡Los he descubierto! ¡Corran de ese arbusto! ¡No! ¡Corre, Pellito, corre! ¡Nos vieron, Pellito, nos vieron! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Lo tenemos ahí! Se fue por el sitio equivocado. ¡Pellito, se fue por el sitio equivocado! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Pellito, corre, Pellito! ¡Esta persecución es nuestra, Pellito! ¡Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡No se van a escapar de nosotros! ¡No se van a escapar de nosotros! ¡No vamos a escapar porque Pellito y yo somos los más veloces del condado! ¡Pellito! ¡Ahora sí! ¡Mejoramos a última unidad de... ¡Persecución! ¡Ay, no! ¡Tenemos todas las fuerzas a nuestro favor! ¡No nos van a atrapar, Pellito! ¡Escúchame! ¡Si nos llegan a atrapar, Pellito, recuérdame! ¡Ok! ¡Recuérdame, Pellito! ¡Lo intentamos! ¡Ay, no! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Dónde están, Pellito, Pellito, Pellito? ¡Ahora sí! ¡Tenemos 10 segundos para que la nueva unidad llegue! ¡Unidad llamada como oso perseguidor! ¡Oh! ¡Pellito! ¡Esto puede ser nuestro final! ¡No! ¿Dónde estarán? ¡Mira, mira! ¡Se fueron para allá, Pellito! ¡Se fueron para allá! ¡Hay que aprovechar el tiempo, Pellito! ¡Hay que idear algo! ¿Qué podemos hacer? ¡Escúchame, Pellito! ¡Si viene con el oso! ¡Lo que vamos a hacer es correr lo más rápido que podamos! ¿Ok? ¡Corremos así! ¡Y el oso si no se atrapa, Pellito! ¡Pellito! ¡Es que esto es muy drástico! ¡Esto es muy heavy! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pellito! ¡Un perseguidor en la zona! ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchas? ¿Dónde puede estar? ¿Para esto dónde puede estar? ¿Para dónde se puede haber ido con el oso? ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Pellito, Pellito, Pellito! ¡Vamos a salir por acá! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí! ¡Oso perseguidor entrando en área de persecución! ¡No, no, no, no! ¡Aquí se encuentran! ¡No, no, 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 Pellito! ¡Lo va a atrapar! ¡Mira, mira, mira! ¡Está entrando! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí! ¡Corran, corran! ¡No, huevo, 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 huevo! ¡Corre, Pellito, corran! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Oh, nos atraparon, Pellito! ¡Me declaro inocente y no le hagan nada a Pellito! ¡No le hagan nada! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente del vehículo y comience a bailar! ¡Bailo, bailo, Pellito! ¡Pasa todo bien! ¡Ahora sí, perrito, alejese, Pellito! ¡No! ¡Ahí está! ¡Dígame mi derecho! ¡Queda usted arrestada por escapar de la policía y destruir la casa! ¡Tiene derecho a guardar silencio! ¡No, chicos! ¡Nos tuvimos una persecución muy veloz y escuchar nadie! ¡No!